Los problemas con mi esposa Ya no me dejan vivir Pasa los días peleando No deja de discutir Siempre con el mismo tema No se cansa de decir Que con la misma que andaba De nuevo me vuelva a ir Que con la misma que andaba De nuevo me vuelva a ir Me chequea todo el cuerpo Buscando marcas en él Me registra los borrosillos Como buscando un papel Con una perraza huesa Comienza mi ropa a oler A ver si haya que de abuelo A perfume de mujer A ver si haya que de abuelo A perfume de mujer Yo le digo no seas tonta De esos celos Mujer no busques que yo te haga Lo que no te quiero hacer Y sabes que a mi me gusta Tocar, cantar y beber Estrullar con mis amistades Ese es mi mayor placer A las amistades mías No las vaya a ofender Y a mi ninguno me obliga A lo que no quiero hacer A las amistades mías No las vaya a ofender Y a mi ninguno me obliga A lo que no quiero hacer Los problemas con mi esposa Ya no me dejan vivir Pasan los días peleando No deja de discutir Que con el mismo tema No se cansa de decir Que con la misma que andaba De nuevo me vuelva a ir Que con la misma que andaba De nuevo me vuelva a ir Me chequeé a todo el cuerpo Buscando marca en él Me registra los porosillos Como buscando un papel Como una perraza gruesa Comienza mi ropa oler A ver si haya que mi abuelo A perfume de mujer A ver si haya que mi abuelo A perfume de mujer Yo le digo no seas tonta De esos celos mujer No busque que yo te haga Lo que no te quiero hacer Tu sabes que a mi me gusta Tocar, cantar y beber Rullar con mis amistades Ese es mi mayor placer A las amistades mías No las vaya a ofender Que a mi ninguno me obliga A lo que no quiero hacer Que a mi ninguno me obliga A lo que no quiero hacer A lo que no quiero hacer